Líderes políticos unieron sus voces en un fuerte llamado al presidente Donald Trump. Piden que no apruebe recortes en los programas de ayuda tal como los cupones de comida. Vámonos con Iris Berrillos que nos amplía. Nadie merece pasar hambre. Es el mensaje que hoy líderes políticos del Estado le enviaron a la administración del presidente Donald Trump, ya que el nuevo presupuesto propone grandes recortes de fondos federales en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP. Es un presupuesto que creo que desafortunadamente refleja insensibilidad y que las personas de este país deberían de rechazar, dijo el congresista Rasha Kirshnamurti, quien asegura que él y su familia se vieron beneficiados de este programa cuando emigraron al país. La actual administración propone además cambios en los requisitos de trabajo para aquellas personas que se benefician de este programa. Se estima que unos 700 mil adultos sin discapacidades que no puedan demostrar que tienen a una persona a su cargo y que puedan trabajar se verían afectados. De acuerdo a informes, 1.8 millones de personas reciben ayuda de estampillas de alimento en nuestro Estado. Y lo que más le preocupa a muchas organizaciones es que esta es la única forma en que muchas familias llevan de comer a su hogar. Azelecna Hilario, gerente de UI Health Pills and Food Pantry, dice que varios de sus clientes se encuentran preocupados ante estos cambios. He hablado mucho con los clientes también, me están diciendo cómo están afectando a su familia financiamente, cómo están, casi no tienen para comer. Mientras hay quienes le hacen un llamado a Trump. Yo le pido al presidente que en vez de quitar que ayude mejor más a las familias, trate de ayudar, que trate de comprender. Nosotros no somos criminales, no somos terroristas, no somos nada de eso. No se descarta que antes de que termine el año se anuncien cambios adicionales y de llegar a implementarse estos cambios en el programa de SNAP, cerca de 3 millones de personas podrían verse afectadas. Iris Berríos, Noticiero Telemundo Chicago.